Perú, 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 Perú. Nosotros hemos venido a una delegación desde Chota, Cajamarca, Perú, hemos venido a una delegación de ocho personas. De mi pueblo solamente hemos venido Puzal, de damas sub-14, pero de Perú han venido todas las disciplinas. La que habla es su abuelita de Camila Tantalián Vázquez que juega al futsal, damas-14. Y por supuesto para apoyar a nuestras hijas y a todos los chicos que vienen representando al Perú. Las expectativas es de campeonar, ¿no? Entonces todos los peruanos estamos acá animando a nuestros chicos y a nuestras chicas para campeonar, para eso hemos venido a Bolivia. A todos los que estamos apoyando a los chicos han venido muchas disciplinas, de repente no todas, pero sí la mayoría, un promedio de 150 personas. Me represento a la ciudad de Trujillo, Perú, vengo a apoyar a los chicos del Colegio de Ingeniería, a las amigas de Chota y a todos los niños principalmente, ¿no? Pero estamos de acuerdo en el bueno ganar. Somos de Perú, Perú arriba, amiga, Perú, arriba Perú. Queremos que todos ganen, amiga, y que siempre lleguen a surgir lo que ellos quieren ser, que siempre salgan adelante y por el bien de mi hijo estoy acá madre. Y por eso toda mi vida voy a apoyar a mi hijo. ¿Qué le ha aparecido hasta ahora a Bolivia? Muy bien, excelente, nos ha apoyado bastante, muy lindos espectáculos para que hasta el presidente que ha venido, están muy bonitas las presentaciones. Vengo de Perú, de Trujillo, de zona norte peruana, venimos a apoyar acá al Colegio de Ingeniería, está representando a la selección peruana. Uno de ellos es de mi hijo, el número 8, Luis Iván. Lamentablemente estamos perdiendo, pero así es el fútbol, tenemos que seguir apoyándolo ellos. ¿Tiene que haber un ganador y un perdedor siempre? Gol, gol de Perú, gol de Perú, gol de Perú. 5 a 1. ¡Vamos, vamos! El equipo fútbol peruano de que ellos son una categoría menor, tienen 13 años todavía. Porque su categoría es el otro año, si Dios quiere el otro año, pero creo que la organización va a ser en Perú, ahí vamos a estar viendo con el equipo más parejo ya. Pero ahí estamos aquí, en la barra de Perú. ¡Arriba Perú! En Rusia también estamos arriba de Perú. ¡El solo se golpeó! ¡El solo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!